Además de 20 días atrás nos reunimos con el secretario de Comercio, el secretario de Primera Nación, solicitándole que la renovación de la hora 12, nos dijeron que ese tema era imposible, no hay recursos, el Estado no quiere subsidiar, pero nos prometió una herramienta similar. Bueno, la semana pasada me llamaron para la reunión con el subsecretario Blanco Muño, donde nos mostró las características de esta cuota simple, que significa pagar en 3 o 6 cuotas la mayoría de los productos que estaban en la anterior, excepto construcción, expresamente construcción que era fuera, con una tasa del 85% de la tasa de testigo del Banco de Nación. O sea, ese programa va a pasar a funcionar a partir del 1 de febrero, creo que en el día de hoy o en esta semana el gobierno lo iba a estar anunciando oficialmente. Hablamos de un 85% anual que va a pasar justamente con esas 3 y 6 cuotas a la hora de comprar. Bueno, de hecho que, por supuesto, cuando es anual se proratea el interés correspondiente. Este interés, si bien es un poco más alto que el que era de la hora 12, sigue siendo mucho más bajo que cualquier tasa que se pueda pagar por un préstamo personal o bancario. Decíamos bien, hay mucha preocupación en todo lo que es el sector comercial, empresarial de la Argentina, con esta baja del consumo. ¿Entienden ustedes que esta cuota simple podrá ayudar a que repunte algo del consumo? En verdad no es lo ideal, no es lo que buscábamos, queríamos algo más, porque sabemos que son meses muy difíciles, el mismo gobierno nos anuncia qué tipo de contención podríamos tener hacia nuestras empresas, que seguramente la van a estar pasando mal, nuevos alquileres, etcétera, etcétera. Pero bueno, el Estado deja librado, no hay recursos, no hay subsidios. Con lo cual, esta pequeña ayuda puede mejorar en algo e incentivar alguna venta. No es mucho más que eso para nosotros. ¿Qué están viendo puntualmente en la ciudad de Rosario? ¿Cómo está el sector? ¿Cuáles son las preocupaciones actuales? Cuando nosotros damos un promedio de CAME, justamente absorbe las principales ciudades y en esa está Rosario. Y Rosario en el mes anterior, la caída fue muy similar a lo que salió el porcentaje nacional. O sea que las preocupaciones son muy similares. Estamos viendo que el tema hoy actual que estamos discutiendo del DNU y la ley Omnibus, que el gobernador está esbozando su negativa a las retenciones, nosotros acompañamos fervorosamente esa iniciativa también a nivel nacional. Nosotros estamos poniendo en los distintos foros para que se entienda que si bien la ley Omnibus y el DNU tienen muchas cosas que necesitamos y estábamos esperando, también hay otras tantas que merecen ser muy discutidas porque van a perjudicar más que solucionar. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, la retención es uno de los temas. La ley de pesca, la ley de espacios aéreos, de hidrocarburos, de turismo. O sea, hay sectores que se van a ver muy complicados y creemos que deberíamos dar más las discusiones. En materia laboral, por supuesto, nosotros ya presentamos hace meses atrás, ante la justicia, el tema de los punitorios, que significa un juicio laboral. Un juicio laboral lleva a un cierre de una pequeña empresa seguramente y eso da temor y no quiere ninguno tomar personal nuevo, si puede evitarlo, por temor a esos juicios laborales. Bueno, el seguro de desempleo y otras cosas lo vendrían a resolver seguramente. Le consulto porque esta semana se viene un paro general que se ha lanzado. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros no adherimos al paro, por supuesto, de nuestra organización nacional, como nuestra organización empresarial, con mandato de nuestros representados. Respetamos absolutamente la posición y el ejercicio del derecho que tienen los sindicatos a peticionar. Respetamos al personal, pero como empleadores no adherimos al paro. ¿Qué va a pasar con los comercios en la ciudad de Rosario? Están liberados, cada uno puede hacer lo que crea mejor y más conveniente. Bueno, y hay distintas versiones, algunos cerrarán en un espacio entre las 12 y las 3 de la tarde, otros prefieren estar abiertos, pero eso no es condicionamiento nuestro, sino a libre voluntad de cada quien. Muchísimas gracias. Gracias.